Sí, se trata de un procedimiento que ha llevado adelante lo efectivo de la Comisaría Primera de Lugar en cumplimiento de una orden judicial emanada por el juzgado de instrucciones y correccional de esa ciudad y tras haber diligenciado esta orden de allanamiento en una vivienda de esta ciudad habían logrado la aprehensión de un hombre de 41 años quien ante la llegada policial también pretendió darse la fuga pero finalmente fue aprehendido esta persona en el lugar se encontró además de esta persona estaba también una menor de 14 años que es lo que había motivado justamente el diligenciamiento de esta orden y también se encontró en el lugar sustancia extraña para los uniformados que luego se determinó que se trataba de marihuana y cocaína razón por el cual también independientemente de esta orden de allanamiento que se estaba diligenciando se ha iniciado separadamente una actuación judicial en relación a por supuesta infracción a la ley número 27.737 que tiene que ver con la ley de estupefacientes extraoficialmente se dice que bueno era un narcotraficante asentado allí en la zona de mercedes que tenía secuestrada o de rehén a esta jovencita de 14 años a quien obligaba a prostituirse bueno todavía esa circunstancia está siendo investigada seguramente la policía lo que ha llevado adelante justamente es dar cumplimiento a esta medida judicial se ha diligenciado esta orden de allanamiento conforme a un expediente que se tramita ante este juzgado lo detalle con respecto a este expediente esta instancia por lo menos desconocemos sí que se ha llevado adelante este procedimiento en ese marco y en ese contexto y también se ha procedido inmediatamente a poner a disposición de la autoridad judicial lo que es no cierto lo que se ha podido incautar la persona prendida y también esta menor que ha sido encontrada en el lugar ¿En qué estado se encuentra la menor se sabe? Bueno la menor se ha sido trasladada a esta dependencia policial después de esta situación y habría sido sometida a los correspondientes a exámenes médicos y bueno los resultados no han sido suministrados por lo menos en esta instancia pero por lo menos en lo que evidencia es que se encontraba digamos en un estado de salud sana y salva que ha sido encontrada y bueno todo el otro detalle todavía se desconoce ante esta instancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!